A la verdad, señoras y señores, que se siente muy bien, se siente muy bien estar dentro del cuadrilátero una vez más. Después de haber estado en estos últimos meses convaleciendo y sufriendo una lesión que obviamente la sufrí yo tanto como ustedes. Y quiero aprovechar y darle las gracias a todos ustedes los fanáticos, a todo Puerto Rico por sus oraciones, por todas esas buenas vibras. Por eso, Rey González, Mr. Reiting está una vez más dentro del cuadrilátero. Y quiero ir al grano. Ustedes saben, Carlito Caribbean Cool ha estado hablando y diciéndole al mundo, retiré a Rey González. ¿Sabes algo, Carlito? Cometiste un error porque ahora Rey González está de pie y está caminando y me siento súper bien. Lo que quiero decir, Carlito, es que ¿qué te parece si tú te enfrentas una vez más a Rey González para el próximo 27 de junio en la cancha bajo techo de Caguas en Summer Madness? Digo, yo creo que Carlitos, tú deberías de terminar el trabajo que comenzaste un tiempo atrás. Tienes tremenda oportunidad. Así que maldita sea, Carlito, acepta. Y vamos a vernos la cara una vez más. Vamos a sacar candela. Y te reto a que termines el maldito trabajo. En no dejarme caminar una vez más. Pero te garantizo, Carlito, que no se te va a ser fácil. Porque ¿sabes qué? Una vez más, Rey González va a venir a mover las fichas. Y en Summer Madness, Carlitos, Rey González te piensa dar, maldita sea, hackee mágico. Ya lo dijo Vinter Rating, Rey González lanzó el reto a Carlitos Caribbean Cool. Aceptará el reto para Summer Madness. Bueno, tipo, ya Rey González se expresó. Vamos a ver ahora cómo será la situación. Entendemos que ya Summer Madness comienza con esta situación, mucho plegoste. Obviamente causado por la intransigencia de Rey González. El reto está hecho. Tenemos que ver cuál será la contestación de Carlitos Caribbean Cool. Pero sin duda alguna, se pone la cosa caliente en ruta al super evento Summer Madness. Bueno, comienza la acción en esta edición de la Súper Estrellas de la Lucha Libre. Este encuentro entre Superstar Ash y Lord William de la Vega Wizard y la cosa está candente. Exactamente. En problemas Superstar Ash ante Lord William de la Vega. Tú mencionaste, José Herrera, una gran pareja, los templarios, obtuvieron campeonatos, fueron campeones mundiales en pareja, gracias también a la gran dirección de Juan Manuel Ortega. Pero, gracias al ego, al ego de Superstar Ash, un hombre que no es disciplinado, pues la pareja tuvo que romperse, ¿sabes? Y, pues, y ahora mira cómo está Superstar Ash ahí cogiendo golpes y más golpes de parte de Lord William de la Vega. Llevando la mejor parte de Lord William de la Vega y amigos fanáticos, fanática que nadie se mueva porque hoy en esta edición de la Súper Estrellas de la Lucha Libre, información importantísima sobre el super evento Summer Madness y mira cómo se lanzó ahí uno, dos, ¡no! Solamente dos lo sorprendió. Con esa plancha mira ahí lo derriba con esa patada aérea, Superstar Ash demostrando su cría. Exactamente, tipo, y un aparte de José Herrera, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Me ha sentido pésame, ¿verdad? De parte de WWE, sí, a la familia de Don Goyo Colón, Goyito, de Montevello, en Río Grande, tipo, que ese tipo no se perdió a Superstar Ash, especialmente el fanático del Wizard, y muchas gracias, ¿verdad? Al personal del hospital Pavia, por las atenciones, ¿verdad? En nombre de su familia, que tuvieran con Don Goyito, claro, como son las cosas, así es la vida y la vida continúa. Claro que sí, nuestras condolencias para la familia, ¿verdad? De otro super fanático de la Súper Estrellas de la Lucha Libre. Mientras tanto, ahí en la parte de afuera está reagrupándose, está discutiendo su estrategia, Lord William de la Vega, con la persona, ¿verdad? Que está pendiente de él en cada uno de sus encuentros, Juan Manuel Ortega, el hombre que siempre está metiendo la cuchara en los asuntos, y mira, ahí está, aprovechando que le pidió la atención para atacarlo a traición. Está asesorando, eso de meter la cuchara es como sinónimo de hacer algo ilegal, hacer algo que va en contra de la regla, y tú sabes que eso no es así. Pero nada, tipo, esquiva el lazo, Lord William de la Vega, oye, ¡ay, ay, ay, tremendo y tremendo el lazo! Muy bien aplicado. Eso sí que duele, cortesía de Lord William de la Vega, y Orlando Toledo está bien pendiente a lo que está sucediendo aquí, fue a reclamarle a Juan Manuel Ortega, porque, oye, Superstar Rush sufrió gracias a que le desvió la atención a este señor, y mira cómo inteligentemente lo lanza para la parte que está Juan Manuel Ortega, el árbitro no está mirando y ahí aprovecha para atacarlo de forma ilegal, y está molesto Orlando Toledo con lo que está pasando. Bueno, tiene que estar molesto, y aparte de eso, ¿quién le dio autorización a la otra Oledo? Está en la esquina cuadrilátero, o sea, con Superstar Rush. Aquí el único asesor operacional o administrativo, o manager, es Juan Manuel Ortega, es el que tiene todo el derecho de estar con Lord William de la Vega. Mira, y ahí quería llevarse el conteo, pero este señor tenía la bota en la cuerda, continúa el encuentro, se han sacado candela, estos dos, Lord William de la Vega, Superstar Rush, una vez fueron los templarios, ahora se encuentran como enemigos, y ahí atacando Superstar Rush, una y otra vez a Lord William de la Vega, tratando de llevarlo, detuvo el monstruo con el zapatón y derriba Superstar Rush. Exactamente, pero tú veas la capacidad que tiene Lord William de la Vega, ante la bestialidad de Superstar Rush. Muy serio, aprovechamos para saludar a todos los fanáticos que nos ven a través de Guapa América, específicamente los de la Florida. Óyeme, y si están en el estado de la Florida, visite Colán Family Kiropractic and Massage Center, avanzada tecnología en servicios de quiropráctico. La clínica está en Waterworks Lane Riverview, en la Florida, 813-677-9525, 813-677-9525, y continúa este señor Juan Manuel Ortega, al que tú llamas asistente operacional administrativo, mira como, oye, como se ha despachado con la cuchara grande, atacando Superstar Rush, y ahora está pidiendo cacao, porque Superstar Rush ya se molestó, dijo basta allá. Pero la lucha es con Lord William de la Vega, o sea, si yo vi una irregularidad, donde vimos los otros tratando de entrar al cuadernal de los tipos, pero nada, está prevaleciendo Lord William de la Vega, que es el que tiene obviamente todas las oportunidades de salir airoso en este encuentro, y la cosa se complica aquí en WC, vamos a ver, el reto está lanzado de parte de Ray González, qué estúpido, vamos a ver qué va a suceder, pues somos hermandad y ya está a vuelta de la esquina prácticamente. Claro que sí, 27 de junio en Caguas, allá te esperamos Puerto Rico, óyeme, y siempre Caguas le da el apoyo a la Superstar Rush, de la lucha libre, siempre la gente está ahí, deseosos de ver un buen espectáculo, y eso es lo que vamos a llevar el próximo 27 de junio, en el super evento Summer Madness, en esa cancha, oye, se han escrito grandes historias, en la lucha libre puertorriqueña, y el 27 no va a ser la excepción, así que allá te esperamos, mientras tanto, Lord William de la Vega, ahí con ese candado a la cabeza, con toda su fuerza, cortando la oxigenación, tratando de debilitar a un Superstar Rush, que ha recibido bastante castigo, en este encuentro. Bueno, hay que también destacar, que Ash asimila mucho golpes, un hombre, también tiene su físico, el brazo de la lucha libre, como él se dice, y Lord William de la Vega, vamos a ver cuál de los dos, y vamos a ver cuál de los dos, y logrará llevarse la victoria, y ahora llevemos a un Superstar Rush, que logra restablecerse primero, y estos son malas noticias, para Lord William de la Vega. ¡Tremendo el golpe! Oye, completamente legal, de parte del Superstar Ash, hacia Lord William de la Vega, los lazis, tremendo golpes dobles, oye, el árbitro no hace nada, por evitar ese tipo de marrullería. Y de la forma baratosa que derribó, ahí está el señor, ahí lo derribó nuevamente, botando el uno, dos, no, solamente dos, el conteo va a necesitar más que eso, Superstar Rush, y lo sabe, que no se puede llevarse la victoria, vamos a ver, lo está lanzando contra la cuerna de la esquiva, ahí, ¡oye! ¡ay, ay! ¡ay, ay! Lo derribó, y de qué manera, continúa el ataque, golpe tras golpe, tras golpe, cortesía de Superstar Ash. ¡ay, ay, ay, tremendo! Ahora, que está llevando la por parte, se llama Lord William de la Vega, obviamente, pero gracias a la marrullería que está utilizando, Ash para poder doblegarla, a Lord William de la Vega, porque sabe, que Lord William de la Vega, mucho mejor que él, con inteligencia, y estilo de la lucha se refiere. Y lo ha tirado como trapo, buscando el uno, dos, no, solamente dos, un Superstar Ash que está molesto, no sólo por las cosas que le ha hecho Lord William de la Vega, sino, por las intromisiones que ha tenido Juan Manuel Ortega, lo que quiere es venganza, y quiere llevarse la victoria, y ahora, yo entiendo que está perdiendo mucho tiempo, tiene que avancar en su ataque, para que pueda, para que pueda ser efectivo, y no puede darle la oportunidad que este señor se restablezca, y está buscando la altura, malas noticias, para Lord William de la Vega, bendito sea Dios, para hasta cuándo, ¿Dónde está la comisión de lucha libre de Puerto Rico? ¿Dónde está la comisión de lucha libre de Puerto Rico? Pero mira quién llega, Orlando Toledo, y lo que es igual no es ventaja, No, 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 pero ahí lo tiene, No, 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 Superstar Ash, el árbitro no se ha dado cuenta, de lo que ha sucedido, al conteo, ahí vamos a ver, uno, dos, interrumpa el conteo, Juan Manuel Ortega, y el árbitro manda sonar la campana, debido a la intromisión de este señor, ahí atacando, a Superstar Ash, la cosa sigue caliente, sigue el odio entre estos dos señores, y ahí llega Orlando Toledo, oye, me molesto con lo que está sucediendo, y ahí, le dice, saca las manos de encima de Superstar Ash, oye, ¿para qué tiene que estar molesto por esas irregularidades? Este encuentro se pudo haber acabado, llevándose una victoria, oye, para que le falte el respeto, para que siga, jajaja, le ha dado, no uno, sino dos, gasnatás, para que tú veas, creciéndose, oye, pero mira, mira como lo derribó, y está atacando, está furioso, estamos listos, Orlando Toledo, pero viene Lord William de la Vega, ahí defendiendo a Juan Manuel Ortega, pero no se da cuenta que se reincorpora a Superstar Ash, y ahora sí, ¡ay, por la melee! Tremendo, el golpe de confusión en el cuadrilátero, el encuentro ya ha sido descalificado, y están prácticamente, el encuentro fuera de control, vemos a Ash, oye, como está atacando Lord William de la Vega, con esas patadas, esto se ha salido a control, Herrera, esto se ha salido a control, esto se ha ido más allá de una, de una batalla, de una lucha profesional, estos señores se han ido a lo personal, y mira a Juan Manuel Ortega, maltrecho en la parte de afuera, bueno, oye, pero mucho, mucho tardó, porque fue atacado, este, vilmente, por parte de Ash, tú sabes, si fue atacado, tiene que estar, un hombre, un hombre serio, este, el, Juan Manuel Ortega, un hombre que, que solamente está para hacer el bien, bueno, Wizard, pero en breve, lo que Puerto Rico estaba esperando, el encuentro entre el chicano, y el último en su especie, Mr. 450, WWC, el gobierno municipal de Cataño, y su alcalde, honorable José Rosario Belénez, presentan, las superestrellas de la lucha libre, en vivo, sábado 13 de junio, a las 8 y 30 de la noche, en el coliseo Cosme Veidía, Sálamo de Cataño, frente a frente, el chico ilegal, el chicano, se enfrenta ante el poderío de Mighty Ursus, manejado por Juan Manuel Ortega, el hijo de Rey González, batalla con parte de la revolución, choquen parejas, cuando Superstarachi Mike Mendoza, acompañados por Orlando Toledo, batallen con la artista, revolución, el arma perdida, si se avance de las caras, con Lord William de la Vega, el nuevo pequeño gigante ricochet, lucha con el hombre que está de moda, Ángel Fashion, The Amazing Ángel Cotto, versus Peter the Bad Roman, O.T. Fernández, lucha con el príncipe de las tinieblas, el diabólico, y mucho, pero mucho más, entrada general, 10 dólares, y niños menores de 10 años, 5 dólares, dale like. Estás viendo, las superestrellas de la lucha libre, en ruta del super evento, Summer Madness 2015, sábado 27 de junio, a las 8 y 35 de la noche, en el histórico Coliseo Héctor Solábez Ares de Caguas, y el domingo 28, a las 6 y 5 de la tarde, en el Coliseo Luis de Díaz de Aguadilla, boletos a la 20 de ahorro muebles, en Caguas y Calle, J.M. Faski, el señorial Plaza, y rating minimarket en dorado, cuando la temperatura sube, y se afectan los sentidos. A la verdad, señoras y señores, que, se siente muy bien, se siente muy bien, estar dentro del cuadrilátero, una vez más, después de haber estado, en estos últimos meses, convaleciendo, y sufriendo, una lesión, que obviamente, la sufrí yo, tanto, como ustedes, y quiero aprovechar, y darle las gracias, a todos ustedes, los fanáticos, a todo Puerto Rico, por sus oraciones, por todas esas buenas vibras, por eso, Rey González, Mr. Rating, está una vez más, dentro, del cuadrilátero. Y quiero ir, al grano, ustedes saben, Carlito, Caribbean Cool, ha estado, hablando, y diciéndole al mundo, retiré, a Rey González, ¿sabes algo Carlito? Cometiste, un error, porque ahora, Rey González, está de pie, y está caminando, y me siento, súper bien, lo que quiero decir, Carlito, es que, ¿qué te parece, si tú, te enfrentas, una vez más, a Rey González, para el próximo, 27 de junio, en la cancha, bajo techo de Caguas, en Summer Madness, Digo, yo creo que, Carlitos, tú, deberías de terminar el trabajo, que comenzaste, UN TIEMPO ATRÁS, TIENES TREMENDO OPORTUNIDAD, ASÍ QUE EN EL LIBRO DE LA LUCHA LIBRE, COMO UNO DE LOS CAMPEONES UNIVERSALES, O SEA QUE HA UTENTADO ESA CORREA, VAMOS A VER COMO SE DESERRUELA, COMO SE DESENVUELVE, ANTE EL ÚLTIMO DE SU ESPECIE QUE VIENE, NO VA A PERDER EL TIEMPO, VIENE A BUSCAR ESA OPORTUNIDAD, PARA EVENTUALMENTE QUITARLE ESA CORREA AL CHICO ILEGAL EL CHICANO. Y FÍJATE COMO MR. 450 LE DEJA DEJANDOLE SABER QUE EL CONOCIMIENTO QUE ESTE TIENE DE LAS ARTES MARCIALES MIXTAS Y LE DICIENDO QUE NO TIENE MIEDO A BATALLAR CON ÉL EN CUALQUIER MANERA QUE ÉL ASÍ LO QUIERA, VEMOS COMO SE LO LLEVA PERO NO, EL CAMPEÓN LOGRA INVERTIR A MR. 450 Y LO ESTA AGARRADO AHÍ, MIRA COMO LE APLICA, ESE TORNILLO AHÍ, QUIERE ROMPERLE LA MUÑECA, LE DEVUELVE EL FAVOR, EL CHICO ILEGAL, PERO VEMOS LA GILARIA, EL CHICO ILEGAL Y LA UTILIDAD DE MR. 450 PARA ZAFARSE Y APLICAR CASTIGO HACIA EL CAMPEÓN CONVERSAL QUE NO SE DEJA. AMBOS LUCHADORES, CONOCEDORES, DE LA LUCHA LIBRE, VEMOS COMO ESTÁN DESENMOLVIÉNDOSE DE UNA MANERA TÉCNICA, LLAVES CONTRA LLAVES, AMBOS SE TIENEN RESPETO, VEMOS QUE SE ESTÁN ESTUDIANDO, SE ESTÁN OBSERVANDO MUTUAMENTE, PERO LA PRESIÓN MAYOR LA TIENE CHICANO, PORQUE, JOSÉ, SI ANALIZAMOS ESTO, EL ÚLTIMO EN SU ESPECIE NO TIENE NADA QUE PERDER, AQUÍ EL QUE TIENE TODO DE PERDER ES EL CHICANO, OSEA QUE TIENE UNA PRESIÓN TREMENDA, PORQUE ESTE ENCUENTRO ES TAN IMPORTANTE COMO SI FUERA UNIVERSAL, EL CHICANO HA SORPRENDIDO EN EL BOXEO, LA LUCHA LIBRE, TAMBIÉN EN LAS ARTES MARCIALES MIXAS, YO ENTIENDO UN POCO DE ESO, TAMBIÉN FUI, OYE, TENGO AY, 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 TREMENDO EL GOLPE, Y TAMBIÉN SABE, ARTES MARCIALES MIXAS, Y EL ÚLTIMO ESPECIE, FUERA FUERA, Y YO CONOZCO UN POCO DE ESO, YO FUI SÉTIMO DAT EN CHUFUFÁ, Y EN CUÑERDO, HACE UN TIEMPO ATRÁS, YA NO ESTOY EN ESO, PERO, CONOZCO UN POCO DE ESTO, ESTE, QUÉ TE PASA, ESTÁ, NO, ADELANTE. OBSERVANDO ESTE ENCUENTRO DONDE MR. 450, TAMBIÉN DEMOSTRANDO QUE TIENE SU ARSENAL, SORPRENDIENDO AL CAMPEÓN UNIVERSAL, CON EL GRAN CONOCIMIENTO QUE TIENE, OYE, Y ES QUE ESTE SEÑOR SE HA PRESENTADO EN GRANDES ESCENARIOS A TRAVÉS DE TODO EL MUNDO, PERO NO ES LO MISMO HACERLO EN EL EXTERIOR QUE HACERLO EN CASA. ESTE ES EL MOMENTO DE PROBARSE ENTRE SU GENTE Y ANTE EL CAMPEÓN UNIVERSAL, NOSOTROS VAMOS A UNA PAUSA Y AL REGRESO CONTINUAMOS. LA ACCIÓN 100% GARANTIZADA DE WC REGRESA EL SÁBADO 13 DE JUNIO A LAS 8 Y 30 DE LA NOCHE AL COLISEO COSME BEITÍA DE CATAÑO, DONDE EL HIJO DE REY GONZÁLEZ SE ENFRENTA A PARTE DE LA REVOLUCIÓN. ESTE MENSAJE ES CORTO Y PRECISO, HIJO DE REY GONZÁLEZ O REY GONZÁLEZ JUNIOR, TE VOY A DECIR UNA COSA, VER Y ESTOY PREPARADO ESTE PRÓXIMO 13 DE JUNIO A LA COSME BEITÍA SALAMOS DE CATAÑO Y DE GONZÁLEZ JUNIOR PORQUE NOSOTROS, LA REVOLUCIÓN, LA TRIOLOGIA PERFECTA, NO VAMOS CON CON LAS INTERCIONES VAMOS CON LAS INTERCIONES DE LASTIMARTE Y DE SACARTE DE LA LUCHA LIBRE PORQUE YA ESTAMOS CANSADOS DE QUÉ? DE TU PRESENCIA. EN EL CONCEO DE MUYER DE LUCHA LLEGARTE CONCEO DE MUYER DE LUCHA EN BUSCA DE VENGANZA POR LO QUE HIZIMOS A TU VEN UNA VEZ A TU PADRE, RAY GONZÁLEZ VEN A LUCHA DE TU VIDA, PORQUE ESTE PRÓXIMO 13 DE JUNIO A TU VEN UNA VEZ A TU PADRE, PORQUE LOS DOS NOS VAMOS A SALAR EN CAMILLA Y VÁN DERECITO PARA EL HOSPITAL A COSTILLA DE LA REVOLUCIÓN. EL PRÓXIMO SÁBARO EN CATAÑO ENFRENTO PARTE DE LA REVOLUCIÓN. YO SÉ QUE UDES SON LA PAREJA MÁS DOMINANTE ACTUALMENTE EN PUERTO RICO, PERO VAMOS A VER SI UDES SOLO PUEDEN HACERLE TRABAJO. PUES ESPERO QUE UDES REVOLUCIÓN ESTÉN PREPARADOS COMO YO. ASÍ QUE LOS VEO EL PRÓXIMO SÁBARO EN CATAÑO. WWC, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CATAÑO Y SU ALCALDE, HONORABLE JOSÉ ROSARIO VALENES, PRESENTAN LAS SUPER ESTRELLAS DE LA LUCHA LIBRE EN VIVO. SÁBADO 13 DE JUNIO A LAS 8 Y 30 DE LA NOCHE EN EL COLINCEO COSME VEITÍA SÁLAMO DE CATAÑO. FRENTE A FRENTE. EL CHICO ILEGAL EL CHICANO SE ENFRENTA ANTEL PODERÍO DE MAYRI URSUS MANEJADO POR JUAN MANUEL ORTEGA. EL HIJO DE RÉGONZÁLEZ BATALLA CON PARTE DE LA REVOLUCIÓN. CHOQUEN PAREJAS CUANDO SUPER STARACHE Y MIKE MENDOZA, ACOMPAÑADOS POR ORLANDO TOLEDO, BATALLEN CON LA REVOLUCIÓN. EL ARMA PERDIIDA SIZABAN SE VE LAS CARES CON LOR WILLIAM DE LA VEGA. EL NUEVO PEQUEÑO GIGANTE RICO CHET LUCHA CON EL HOMBRE QUE ESTÁ DE MODA ANGEL FASHION. THE AMAZING ANGEL COTOS VERSUS PETER THE BAD ROMAN. OT FERNÁNDEZ LUCHA CON EL PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS EL DIABÓLICO. Y MUCHO PERO MUCHO MÁS. ENTRADA GENERAL 10 DÓLARES Y NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 5 DÓLARES. ESTÁS VIENDO LAS SUPERESTRELLAS DE LA LUCHA LIBRE. EN RUTA DEL SUPER EVENTO. SUMMER MAGNESS 2015. SÁBADO 27 DE JUNIO A LAS 8 Y 35 DE LA NOCHE. EN EL HISTÓRICO COLISEO HÉCTOR SOLAVE ZARES DE CAGUAS. Y EL DOMINGO 28 A LAS 6 Y 5 DE LA TARDE. EN EL COLISEO LUIS DE DÍAS DE AGUADILLA. BOLETOS A LA 20 EN AHORROMUEBLES EN CAGUAS Y CALLES. JM FASKI EL SEÑORIAL PLAZA. Y RATING MINIMARKET EN DORADO. CUANDO LA TEMPERATURA SUBE Y SE AFECTAN LOS SENTIROS. CONTINÚA ESTA BATALLA ÉPICA ENTRE MR. 450 Y EL CAMPEÓN UNIVERSAL. EL CHICO ILEGAL EL CHICANO. SI MR. 450 LOGRA LA VITORIA TIENEN QUE DARLE UNA OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL. Y VEMOS QUE ES EL CHICANO QUE TIENE QUE APROVECHAR ESOS PEQUEÑOS ERRORES. QUE PUEDEN ACONTENCER EN ESTE TIPO DE LUCHA. PARA PODER DOBLEGARLE. EL CHICANO ESTÁ PERDIDO. EL CHICANO DEMOSTRANDO SU CALIBRE. DEMOSTRANDO SU EXPERIENCIA SOBRE EL CUADRILÁTERO. Y ATACANDO A MR. 450 UNA Y OTRA VEZ. LOS ENTRE LOS QUERDAS. LO ESÁ PREPARANDO, LO LANZA CONTRA LAS CUERDAS. ÚYEME, TREMENDO EL GOLPE EN EL ABDOBIN Y FESTIBAL DE PATADAS. CORTESÍA DEL CHICO ILEGAL LO SACA FUERA DEL CUADRILÁTERO. Y ESTO VUELA A PELIGRO. ESTÁ BUSCANDO. ÚYAYAYAYAYAYAY. NO PUDO. MR. 450 DETUVO EL VIAJE CON EL QUE TENÍA EL CAMPEÓN. Y MIRA, COMO LO SIEMBRAN ESA EDDETE, DEVASTADORA. ÚYAYAYAYAY. OYE, TREMENDO. QUERÍA HACER UN TOPE, LO DETUVO FOREFITI JAMAL, Y LE HIZO UNA DDT UTILIZANDO LA CUERDA Y MIRA AHORA CÓMO ESTÁ EL ÚLTIMOS ESPECIES DOBLEGANDO Y CAPITALIZANDO SOBRE EL CHICA OLEGAL, EL CHICANO, EL CAMPEÓN UNIVERSAL. DEFINITIVAMENTE QUE LA COSA NO ESTABA NADA FÁCIL PARA EL CAMPEÓN UNIVERSAL, LO VEMOS AHÍ. OYE, LUEGO DE ESA ENVESTIDA, ESA OFENSIVA ESPECTACULAR POR PARTE DE MISTER FOREFITI QUE VUELVE A RATAR EL PELIGRO Y AHÍ NO, NO PUEDO EL CAMPEÓN ENTRE EL CUADRINLATERO Y LO ATACÓ, LO SORPRENDIÓ DEMOSTRANDO A SU CÍA Y AHORA SÍ, SE ADELANZÓ FOREFITI, LA CERCELA CUERDA. TREMENTE LA MOVIDA PONIENDO A RIECOS SU PROPIA SEGURIDAD, EL CHICANO, ESAS MOVIDAS SON SUMAMENTE PELIGROSAS, EFECTIVAS PONLE MAPO OBVIAMENTE PORQUE HIZO ESTÁ TURDIDO, FOREFITI JAMÁS EN ESTE MOMENTO EL ENCUENTRO, LA OPORTUNIDAD QUE ESTÁ APROVECHANDO AL CHICANO PARA TRANAR EL DOBLEGAR A ESTE SEÑOR. SIN DUDA ESTAMOS SIENDO TESTIGOS DE UN CLÁSICO MODERNO, QUÉ CLASE DE LUCHA DIERON ESTOS DOS SEÑORES ALLÁ EN VEGA BAJA, EL CAMPEÓN AHÍ EN LA ESQUINA, ESPERANDO SUPRESA, LO ESTÁ VINIENDO, TODOS SABEMOS LO QUE VIENE, EL SELLO DE LA CASA, NO LOGRA CONECTARLO, SE LO LLEVA CON ESO SUPLEX, CASTIGANDO LA ESPALDA DEL CAMPEÓN, VAMOS A VER, SE LO LLEVA NUEVAMENTE, LOGRARÁ HACERLO POR TERCERA VEZ CONSECUTIVAS, EL CAMPEÓN ESTÁ EN PROBLEMA. EXACTAMENTE, TIPO, 2 LE HA APLICADO CONSECUTIVO, Y MIRA, NO PUDO, NO SE HA LLEGADO. UNO, NO. AY, 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 TIPO, ESTE ENCUENTRO, MÁS QUE INTERESANTE, MIRA AHORA, COMO LO LEVANTA Y LOS RESTRALLA, BUSCANDO EL COSTEJO DE 3, PERO NO EVITA EL COSTEJO, EL ÚLTIMO DE SU ESPECIE DE FOREFICIO. LA ADRENALINA EN 100%, EN ESTE ENCUENTRO ENTRE EL CAMPEÓN Y EL RETADOR, MISTER FOREFICIO, EL CAMPEÓN UNIVERSAL. 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 FIGURAS LEGENDARIAS, FIGURAS RECONOCIDAS A NIVEL MUNDIAL, HAN TENIDO EN SU CINTURA Y VEMOS LA AGILIDAD Y LA VELOCIDAD CON LA QUE ESTE SEÑOR LOGRA UN ATAQUE. DONDE TÚ NO TIENES IDEA QUE ESTE SEÑOR VA A ATACAR, ÉL HACE UNA OFENSIVA ESPECTACULAR Y HA DERRIBADO MOMENTÁNEAMENTE AL CAMPEÓN UNIVERSAL. MISTER 450 ESTUDIANDO A SU OPONENTE, AHÍ LO ESTÁ PREPARANDO PARA LLEVÁRSELO, PERO NO. VEMOS TAMBIÉN LA AGILIDAD DEL CAMPEÓN. NO PUEDO CONECTARLO, SE LO LLEVA. UNO, DOS. NO, SOLAMENTE A DOS. TENEMOS QUE HACER UNA PAUSA, PERO AL REGRESO A LA PARTE FINAL DE ESTE ENCUENTRO. LA ACCIÓN 100% GARANTIZADA DE WWC REGRESA EL SÁBADO 13 DE JUNIO A LAS 8.30 DE LA NOCHE AL COLISEO COSME BEITÍA DE CATAÑO DONDE SUPERSTAR ASH Y MIKE MENDOZA SE ENFRENTAN A LA REVOLUCIÓN. EL SÁBADO 13 DE JUNIO LA COMEDA DE SALAMO DE CATAÑO VA A EXPLOTAR NO ES MENDOZA TÚ TIENES ALGO QUE NO PORTE NESES Y ES EL CAMPEONATO DE PUERTO RICO NO ES MENDOZA, NOSOTROS NO VAMOS A GUERRAR CODESA VAMOS EN BUSCA DE RECUPERAR EN EL MOMENTO INDICADO EL CAMPEONATO DE PUERTO RICO PERO ESTA VEZ TE UNES A ASH A LA SUPER ESTRELLA ASH EL HOMBRE DE PRAZO MÁS FUERTE EN LA LUCHA LIBRE ASH VA A NECESITAR MÁS CON BRAZO MENDOZA VA A NECESITAR MÁS QUE TRES METAS PARA PODER DEROTAR A LA REVOLUCIÓN ASI QUE ESTE PRÓXIMO SÁBADO 13 DE JUNIO VAIAN BIEN PREPARADOS POR QUEDAR ASH NOSOTROS VAMOS A PASIARLE POR ESCIMA A TU FORTALESA Y A TI MENDOZA VAMOS A COMPETIR TUS TRES METAS EN TRES PESADILAS Y ESO SE LLAMAN LA REVOLUCIÓN ESTE PRÓXIMO SÁBADO EN CATAÑO SUPERTAR ASH Y MENDOZA NOS JUNTAMOS NUEVAMENTE PARA ENFRENTARNOS A LA REVOLUCIÓN REVOLUCIÓN UDES SIEMPRE TIENEN UN PLAN UNA ESTRATEGIA TRAZADA PARA HACER LO QUE UDES QUIERAN PERO SIEMPRE QUE SE ENFRENTAN A SUPER SARACH Y A MAI MENDOZA LES DEMOSTRAMOS QUE SOMOS IMPARABLES Y QUE ES BIEN DIFÍCIL QUE PODAN LLEVARSE A LA VICTORIA ASI QUE VAYAN A DAR LO MEJOR DE UDES PORQUE YO ESTOY SEGURO QUE SUPER SARACH Y ESTE SERVIDOR VAMOS A DAR LO MEJOR ESO ES ASÍ REVOLUCIÓN NOS ENFRENTAMOS UNA VEZ MÁ ESTE PRÓXIMO SÁBADO CHOCAMOS CABEZA UNA VEZ MÁ Y EL MEJOR BRAZO DE LA LUCHA LIBRE Y EL NUEVO CAMPEÓN DE PUERTO RICO MIKE MENDOZA VAMOS MÁS QUE READY MÁS QUE PREPARADO A ACABAR CON UDES DE UNA VEZ POR TODA ASI QUE YO ESPERO QUE ESTÉN BIEN PREPARADOS A ENFRENTARSE AL MEJOR BRAZO DE LA LUCHA LIBRE PORQUE MIKE MENDOZA Y LA SUPERESTRELLA SOMOS LOS NÚMERO UNOS Y COMO NOSOTROS NO HAY MÁS NINGUNO WWC EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CATAÑO Y SU ALCALDE HONORABLE JOSÉ ROSARIO MELÉNDEZ PRESENTAN LAS SUPERESTRELLAS DE LA LUCHA LIBRE EN VIVO SÁBADO 13 DE JUNIO A LAS 8 Y 30 DE LA NOCHE EN EL COLISEO COSME VEITÍA SALAMO DE CATAÑO FRENTE A FRENTE EL CHICO ILEGAL EL CHICANO SE ENFRENTA ANTEL PODERIDO DE MAIRI URSUS ENTRADA GENERAL 10 DÓLARES MANEJADO POR JUAN MANUEL ORCEGA EL HIJO DE RAY GONZÁLEZ BATALLA CON PARTE DE LA REVOLUCIÓN CHOQUEN PAREJAS CUANDO SUPERESTRELLA Y MENDOZA ACOMPAÑADO POR HORLANDO TOLEDO BATALLEN CON LA REVOLUCIÓN EL NUEVO PEQUEÑO GIGANTE RICO CHET LUCHA CON EL HOMBRE QUE ESTA DE MODA ANGEL FASHION THE AMAZING ANGEL COTO VERSUS PETER THE BAD ROMAN OT FERNANDEZ LUCHA CON EL PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS EL DIABÓLICO Y MUCHO PERO MUCHO MÁS ENTRADA GENERAL 10 DÓLARES Y NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 5 DÓLARES ESTÁS VIENDO LAS SUPERESTRELLAS DE LA LUCHA LIBRE EN RUTA DEL SUPEREVENTO SUMMER MAGNESS 2015 SÁBADO 27 DE JUNIO A LAS 8 Y 35 DE LA NOCHE EN EL HISTÓRICO COLISEO HÉCTOR SOLAVE ZARES DE CAGUAS Y EL DOMINGO 28 A LAS 6 Y 5 DE LA TARDE EN EL COLISEO LUIS TE DIAS DE AGUADILLA BOLETOS A LA VENTA EN AHORROMUEBLES EN CAGUAS Y CALLES JM FASKI EL SEÑORIAL PLAZA Y RATING MINIMARKET EN DORADO CUANDO LA TEMPERATURA SUBE Y SE AFECTAN LOS SENTIROS A LA VERDAD SEÑORAS Y SEÑORES QUE SE SIENTE MUY BIEN SE SIENTE MUY BIEN ESTAR DENTRO DEL CUADRILÁTERO UNA VEZ MÁS DESPUÉS DE HABER ESTADO ESTOS ÚLTIMOS MESES CONVALECIENDO Y SUFRIENDO UNA LESIÓN QUE OBVIAMENTE LA SUFRÍ YO TANTO COMO USTEDES Y QUIERO APROVECHAR Y DARLE LAS GRACIAS A TODOS USTEDES LOS FANÁTICOS A TODO PUERTO RICO POR SUS ORACIONES POR TODAS ESAS BUENAS BIBRAS POR ESO REY GONZÁLE MISTER RATING ESTÁ UNA VEZ MÁS DENTRO DEL CUADRILÁTERO Y QUIERO IR AL GRANO UTEDES SABEN CARLITO CARIBÍAN CUL HA ESTADO HA ESTADO HABLANDO Y DICIENDOLE AL MUNDO RETIRÉ A REY GONZÁLEZ SABES ALGO CARLITO COMETISTE UN ERROR PORQUE PORQUE AHORA REY GONZÁLEZ ESTÁ DE PIE Y ESTÁ CAMINANDO Y ME SIENTO SUPER BIEN LO QUE QUIERO DECIR CARLITO ES QUE TE PARECE SI TÚ TE ENFRENTAS UNA VEZ MÁS A REY GONZÁLEZ PARA EL PRÓXIMO 27 DE JUNIO EN LA CANCHA BAJO TECHO DE CAGUAS EN SUMMER MAGNES DIGO YO CREO QUE CARLITO TÚ DEBERÍAS DETERMINAR EL TRABAJO QUE COMENZASTE UN TIEMPO ATRÁS TIENES TREMENDO OPORTUNIDAD ENTREMENCIA EL CHICANO LE RESPONDIÓ CON TREMENDA PATADA AL ROSTRO Y AHORA ESTÁ BUSCANDO LA ALTURA ESTO ES PELIGROSO POR DEMÁS LO ESTABA HIDIENDO PERO RECIBIÓ EL RODILLAZO DEFINITO EN EL TIEMPO Y ENTREMENCIA EL TIEMPO SE CONFÍÓ DEMASIADO Y ESTÁ PAGANDO LAS CONSECUENCIAS Y VEMOS COMO LO LEVANTA EL PROBLEMA EL CHICO LEGAL DEMOSTRANDO TODO LO QUE HA APRENDIDO A TRAVÉS DE SU CARRERA SE HA PRESENTADO EN JAPÓN EN ESTADOS UNIDOS EN AUSTRALIA Y AHÍ ESTÁ BUSCANDO LA ALTURA DE MR. 450 ESTO PODRÍA SER TODO BUSCANDO LA VICTORIA SE LANZA LOGRA CONECERLO ESTO ES UNO DOS NO 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 INCREÍBILO SOBRE EL ROSTRO DEL ÚLTIMO EN SU ESPECIE ESPERNIDO EVITÓ ESTE CONTEO DE 13 CASTIGO CONTEO EL SEIO DE LA CASA ESTE SEÑOR MIRA Y CHICANO EVITÓ EL CONTROL DE 13 O SEA QUE EL ENCUENTRO CONTINÚA Y ESTO SE PONE CADA MED MÁS COMPLICADO Y TIENE QUE SER EXTREMADAMENTE FRUSTRANTE TIENE QUE SER ALGO DEFINITIVAMENTE DIFÍCIL DE SOBREPONERSE CUANDO TÚ LE HAS DADO CON TODO CUANDO TÚ LOGRAS CONECTAR CON EL SELLO DE LA CASA Y COMO QUIERA SIGUE DANDO LA BATALLA A TU OPONENTE MISTER 450 LLEVANDOS AL CAMPEÓN UNO, DOS, TRES AHORA SÍ SAÓ LA HISTORIA PARA MISTER 450 JAVET Y AHORA TENDRÁ EL DERECHO DE LUCHAR POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL Y VEMOS LA CARA DE INCRÉDULO DEL CAMPEÓN EL CHICO ILEGAL EL CHICANO AY 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 SORPRENDIDO POR LEMAR TIPO OYE ACABA DE PERDER ESE ENCUENTRO Y TIENE TIENE QUE SE DELE LA OPORTUNIDAD ENTIENDO SE LO GANÓ FORFISTY HAMET UN ESPORTE POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL JA 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 WOW QUÉ LUCHA UN CLÁSICO MODERNO EL QUE HEMOS VISTO EN ESTA EDICIÓN DE LAS SUPER ESTRELLAS DE LA LUCHA LIBRE WIZARD UN ENCUENTRO QUE TODOS ESTABAN ESPERANDO Y NO DEFRAUDÓ BUENO YO SOY UN HOMBRE EN TODO EL SENTIDO DE LA PALABRA AH ME SORPRENDISTE FORFISTY AY AY TREMENDO LUCHADOR ME IMAGINO UN FUERTE APLAUSO A FORFISTY PERO QUÉ TIPO MÁS LAMBÓN VAMOS WIZARD ESO ES RESPETO LAMBÓN QUIERE LLORAR QUIERE LLORAR HOMBRE NO PERDIÓ EN BUENA LEY PERDIÓ EN BUENA LEY PERDIÓ EN BUENA LEY TENGO QUE RECONOCER PUBLICAMENTE QUE ME EQUIVOQUÉ CONTIGO ERES TREMENDO LUCHADOR QUIERE LLORAR EN SOMERMANE TÚ Y YO POR EL TÍTULO QUE TÚ SIEMPRE HAS SOÑADO EN TODA TU CARRERA ERES TREMENDO GUERRERO Y CON ESTE HACTO QUE VOY A HACER ESPERO CERRAR LA LUCHA PARA SOMERMANE COMO HOMBRE Y TREMENDO COMPETIDOR TREMENDO LUCHADOR HERMANO TODO UN CABALLERO EL CHICANO CAMPEÓN UNIVERSAL EXTENDOLE LA MANO A MISTER FORFISTY FELICITÁNDOLO POR SU VICTORIA PERO POR EL HOMBRE ESO ESO ES LO MENOS QUE DEBERÍA HABER HECHO EL CHICANO ESTÁ MUY BIEN ESO ESTÁ BIEN QUE YO ALEMEN MEJOR TREMENDO LUCHADOR NOS VEMOS EN SOMERMANE OYE PASÓ AHÍ MISTER FORFISTY OYE PERO QUÉ ES ESO PERO POR QUÉ RASÓN MISTER FORFISTY EL HOMBRE LO HA FELICITADO Y ESTÁ ASECTANDO EL RETO EN BUENA LEG ESO LO HACE POR HIPOCRECÍA Y ESTE ESTE ULTIMAS ESPECIE SABE QUE ESO ASÍ NO 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 OYE COMO SIEMBRA DE CABEZA SINTIENDO EL CASTIGO EL CAMPEÓN UNIVERSAL Y YA ESTO DEMUESTRA QUE MÁS ALÁ DE EL CAMPONATO ESTO ES ALGO QUE TIENE ESTO ES EL PUTO FORFISTY OYE QUIZÁS PIENSA QUE LO VA A ABLANDAR ANTES DE LA LUCHA DE CAMPEONATO UNIVERSAL PERO QUÉ QUIERE HACERLE DAÑO CLARO TIPO ES LA IDEA DE ESTO ASÍ QUE FORFISTY TENDRÁ SU OPORTUNIDAD PARA ENFRENTARSE A CHICANO POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL Y MIRA DE LA FORMA QUE SE HA ESTABLECIDO MR. FORFISTY COMO DEJÓ EN EL SUALO AL CAMPEÓN Y PRÁCTICAMENTE LO HA DERRIBADO SE DA ESTO UN AUGURIO DE LO QUE PASARÁ EN SUMMER MUNDAY CLARO QUE SÍ TODO EL MUNDO TIENE QUE ESTAR ALLÍ PENDIENTE A LAS SUPER ESTRELLAS DE LA LUCHA LIBRE Y QUE NADIE SE MUEVA PORQUE AL REGRESO DE LA PAUSA LO QUE ESTÁ PASANDO EN WWC ESTE MENSAJE O ESTE RETO MEJOR DICHO ES PARA MR. FORFISTY JAMÉ JAMÉ EN VEGA ALTA ME DERROTASTE 1, 2 y 3 EN MEDIO DE RING Y YO ASESTÉ MI DERROTA COMO TREMENDO COMPETIDOR TE DÍ MI MANO ¿TÚ SABES CUAL FUE? TU PEQUEÑO ERROR PORQUE GANASTE TU OPORTUNIDAD VAMOS A SOMERMANE TÚ Y YO POR EL TÍTULO UNIVERSAL PERO SABES CUAL FUE TU PEQUEÑÍSIMO ERROR ES QUE CUANDO YO DI LA ESPALDA ME JALASTE POR EL BRAZO ME DISTES UN FAO Y ME DISTES 5 SILLAZOS TRATANDO DE SACARME DE CARRERA PARA SOMERMANE PERO SABES QUE VAS A NECESITAR MÁS DE 5 SILLAZOS PARA SACARME DE CARRERA DE LA LUCHA LIBRE ¿SABES POR QUÉ? PORQUE TE ESTOY LLANZANDO UN RETO PARA SOMERMANE SI EL 27 DE JUNIO EN CAGUA EN MI PUEBLO PUES SABES QUE SI TU QUIERES SER LA NUEVA CARA DE LA LUCHA LIBRE O TIENES TUS PELOTAS EN TU SITIO TU ME VAS A ACETAR ESTE RETO VAMOS A PONERLE UN POQUITO DE SAZÓN A ESA LUCHA PORQUE SIENTO QUE LE FALTA UN POQUITO DE SAZÓN A ESA COMIDA VAMOS A PONERLE LA SILLA CLARO QUE ESTÁ PERO SILLA, MESAS Y ESCALERAS SI ES QUE TIENES TUS PELOTAS EN TU SITIO PORQUE TE LLENAN LAS BOCAS DICIENDO HE IDO AQUÍ HE IDO ALLÁ HE HECHO HE DESHECHO PERO SABE QUE EN ESE ESTILO DE LUCHA NO TE HAS ENFRENTADO A NADIE Y MÁ A UNO DE LOS GRANDES DE AQUÍ AL CHICO ILEGAL EN ESE ESTILO DE LUCHA TU ME VAS A TENER QUE PEDIR LA BENDICIÓN COMO LUCHADOR TE DI MI RESPETO PERO SABE QUE TU ME DETECTAS SOMOS DOS YO TAMBIÉN TE DETECTO EN ESTOS MOMENTOS TRATARTE CONTRA MI VIDA Y SACARME NO TAN SOLO DE MI CARRERA DE LUCHADOR SI NO DE VOCEO PUES SABE QUE TU Y YO NOS VAMOS A VER LAS CARENZO HERMANES SI ES QUE ME ACESTA EL RETO LA BOLA ESTÁ EN TU CANCHA SILLA, MESA Y ESCALERA EN CAGUA TU Y YO TÍTULO UNIVERSAL SI ES QUE TIENES EN TU SITIO NO NO VOY A HABLAR MALO ESTOY TRANQUILITO ESTOY SERENITO ME DESCAIGO CONTIGO SI ACESTA EL RETO EN SOMMER MANNES EN CAGUA ESTAMOS EN RUTA DEL SUPER EVENTO SOMMER MANNES EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL SÁBADO 27 DE JULIO A LAS 8 Y 35 DE LA NOCHE EN EL HISTÓRICO COLISEO HÉCTOR SOLAVE ZARES DE CAGUA Y EL DOMINGO 28 A LAS 6 Y 5 DE LA TARDE EN EL COLISEO LUIS DE DIAS DE AGUADILLA PERO ANTES WWC SE PRESENTA EL PRÓXIMO SÁBADO 13 DE JUNIO EN EL COLISEO COSME BEITÍA SÁLAMO DE CATAÑA Y EL DOMINGO 14 EN LA CANCHA CARMEN ZORAIDA FIGUEROA DE COROZAL DURANTE EL PROGRAMA DE HOY VIMOS EL REGRESO DE MR. RATING REY GONZÁLEZ Y AL CHICO ILEGAL CHICANO CON INTERESANTES RETOS PARA SOMMER MANNES PERO COMO DICE EL REFRÁN BUENAS PREGUNTAS LOGRAN MEJORES RESPUESTAS A LA VERDAD CHICANO QUE CADA VEZ TU ME TU ME SORPRENDES MÁS TU ESTUPIDED ME SORPRENDES MÁS TANTOS PUÑOS QUE TE HAN DADO EN EL BOCEO NO TE HACEN CALCULAR A TI EN EL CEREBRO PEQUEÑO QUE TU TIENES QUE OBVIAMENTE SI TE GANÉ EL PASADO SÁBADO EN MEGA ALTA LIMPIO 1, 2 y 3 EN EL MEDIO DEL RING QUE TU CREES QUE TE VA A PASAR A TI AHORA SI YO ACEPTO EL RETO PARA UNA LUCHA DE SILLAS, MESAS Y ESCALERAS PUES SABES QUE ACEPTO TU RETO SILLAS, MESAS Y ESCALERAS EN SUMMER MADNESS EN CAGUAS EN TU CASA DONDE HAS GANADO MUCHOS CAMPEONATOS DONDE HAS HECHO LOS MEJORES TIUNFOS DE TU CARRERA Y CHICANO Y DONDE VA A SER LA ÚLTIMA VEZ QUE EL PÚBLICO DE PUERTO RICO TE VEA A TI EN UN RING DE LUCHA LIBRE PORQUE YO VOY A HACER TODO LO POSIBLE CHICANO PARA GANAR EL CAMPEONATO UNIVERSAL SI TE TENGO QUE ENTRAR A SILLASO 10.000 VECES LO VOY A HACER SI TE TENGO QUE TIRAR LA MESA QUE YO VEA LO VOY A HACER Y SI TE TENGO QUE DAR ESCALERASO HASTA QUE NO TE PUEDAS PARAR Y YO PONGA ESA ESCALERA EN EL MEDIO DEL RING Y LA SUBA Y AGARRE EL TÍTULO Y ME CORRONE COMO EL CAMPEÓN UNIVERSAL LO VOY A HACER CHICANO PORQUE YO ESTOY DISPUESTO A HACER LO QUE SEA EN MI PODER PARA SER EL PRÓXIMO CAMPEÓN UNIVERSAL NO HAY ALGO EN ESTE MUNDO QUE YO QUIERA MÁS QUE SER EL PRÓXIMO CAMPEÓN UNIVERSAL ASI QUE CHICANO EN SUMMER MADNESS EN CAGUAS EN TU CASA EN TU PUEBLO Frente A TU GENTE YO TE DEMUESTRO A TI QUE PARA QUE SER UN REY CUANDO PUEDES SER UN DIOS REY GONZÁLEZ DICE QUE ANDA EN BUSCA DE VENGANZA QUE YA PUEDE LUCHA DE NUEVO Y QUE QUIERES UNA LUCHA VERSUS CARLITO PUES REY GONZÁLEZ TE LO CONTESTO RÁPIDO SI TU QUIERES UNA LUCHA CON CARLITO ACERTA EL RETO PUES REY GONZÁLEZ PUES REY GONZÁLEZ PUES REY GONZÁLEZ SI QUIERES ESTARÁS CAMINANDO Y YO SE QUE TIENES GANAS DE SUBIR UN CUADRILATO PERO EL CUERPO NO TE VA A RESPONDER COMO ANTE TU SABE MUY BIEN LO QUE TE PASÓ Y BUENO SI QUIERES UNA LUCHA CONMIGO SABE MUY BIEN LO QUE TE VA A PASAR DE NUEVO ASÍ QUE REY GONZÁLEZ SI ACERTO TU RETO RETO DE ESTA MANERA SE CONFIRMA PARA EL SUPER EVENTO SUMMER MADNESS LUCHA DE SILLAS, MESAS Y ESCALERAS POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL EL CHICANO CONTRA MR. 450 Y LA VENGANZA MÁS ESPERADA ENTRE MR. RATING REY GONZÁLEZ Y CARLITO CARIBIAN COOL LOS BOLETOS YA ESTÁN A LA VENTA EN AHORROS MUEBLES EN CAGUAS Y CAYER JM FASKI EN EL SEÑORIAL PLAZA Y RATING MINIMARKET EN DORADO SUMMER MADNESS CUANDO LA TEMPERATURA SUBE Y SE AFECTAN LOS SENTIROS SOMOS WWC SOMOS 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 SOMOS